muy buenas noches bienvenidos al canal un día más y bueno buen fin de semana bastante tranquilo pero con algunos disparos que hemos tenido por ahí de algunas criptos muy buenos muy buenos haciendo un poquito de caja y en un periodo en estos días de transición pero dentro de lo malo que es un periodo de esos periodos un poco aburridos el mercado está aportando bastante bastante bien no ha estado demasiado revoltoso había algún momento ahí de que me voy para abajo pero lo que ya decíamos ayer es decir incluso esta mañana vamos a ver si hacemos un amago de ir abajo para luego seguir nuestro camino no tiene no tiene mayor historia así que bueno vamos a ver cómo vamos a ver cómo seguimos comenzamos suscríbete y dale a la campanita uy que me equivoco pues eso ya sabes suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder mogollón de cosas y más que van a seguir viniendo bueno pues el rey el jefe el que manda bitcoin en vainas cuatro horas intentó hacer este amago vale pero enseguida han traído dinero ras perfecto igual que cuando dice estábamos en seguimiento dinero ras pues ahí seguimos no quiere decir que no pueda tontear vale para ver la realidad de 50 vamos a ver qué nos dice loring one m20 apoyo en la zona y para arriba de momento sigue fuerte no hay que lo pare vamos a ver de todas formas qué pasa mañana esta noche a lo mejor puede haber algún sustito mañana mediodía que los domingos siempre la hora de comer te intentan atragantar un poquito la cosa pero bueno de momento el camino sigue exactamente igual nada que nada que reprochar nada que decir cuanto más y vuelvo a insistir vale cuanto más tiempo estemos entre la zona de este máximo 50 400 y esta zona de aquí de los 44 y medio incluso 46 y medio vale pam 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 mejor porque más fuerte será la salida al alza que haga posteriormente lo que haga después de esa salida alza ya lo veremos en qué momento del mercado estamos como qué fuerza de mercado tenemos que volumen hay en ese momento de momento vamos bastante bien hoy evidentemente el sábado y esta subida de volumen sostén aquí vamos teniendo pues bueno es normal que peque un poco mañana seguramente este volumen del sábado de hoy se supere sería lógico si no se supera entonces sería bastante malo es lo que tenemos que ir vigilando pero bueno que tampoco tampoco hay que alarmar va a alarmar más y porque es que estamos en sábados y es que tampoco tiene mayor historia pero pero ethereum vale me ha despedido de las peticiones tengo por aquí a nkr ada dot bnb et h entonces que tenemos que la vemos siempre aburrido muy aburrido muy aburrido un poquito más de alegría una caída un poquito mayor yo que sé que nos dé alguna oportunidad pero es que está aburrido el lateral completamente mientras va recargando el tirachinas para volver a hacer bon y es lo que está haciendo el mercado bien entre las peticiones más que tenemos por aquí a nkr vamos a verlo mejor en diario esta lateral alcista mientras aquí carga el tirachinas vale en cualquier momento podría subir qué pasa con a nkr que ya hizo el pase por encima de la línea de 200 veis que hemos estado viendo en perfiles de criptos que pueden pueden creo que basic attention token por ejemplo veis basic attention token es diferente veis que desde el 1 y 2 y empezar a subir tocó la línea de 200 bajo la de 100 y a partir de ahí ya la ha cogido su siguiente paso es volver a tirar por lo menos a la zona de 103 más o menos vale pero qué pasa en el caso de a nkr vamos a verlo diferencias importantes que ya pasó la línea de 200 aquí no volvió a apoyarse en la de 100 simplemente como no lo había pasado 200 para paso aquí fijaros que hizo el pequeño pullback otro pulva cada 200 y está tonteando haciendo mínimo sobre la línea de 200 está guay pero el siguiente paso que tiene que dar es ir a comerse esta zona de aquí es que donde veis que se apoyó aquí al cierre y hubo pequeños luego al latiga citos aquí que se apoyó tiene que ir a comerse la zona de 0 12 para ir a la primera zona de 0 15 vamos a que tengo más por el tema más atrás sí efectivamente pero 15 y a ver intentar ir a por estos máximos anteriores si el mercado se lo permite si vemos que a lo largo de los primeros días de la semana que viene no pasa el 0 120 13 a nkr pues lo que tengáis si lo tenéis ya en positivo fuera y si lo tenéis desde antes pues a esperar más tranquilidad no no tiene más que más teníamos por aquí bnb hais perdido bnb está muy bien tiene aquí vamos a verlo tenemos una zona que era una resistencia soporte con pasos de resistencia después cuando la perdimos se ha pasado más o menos se ha apoyado en esa zona porque luego en realidad esto es así vaya hombre y soporte zona de soporte entonces se ha apoyado y ahora tiene que seguir su carrera alza que nos dice vamos a ver si nos dice el vuelo linguan que no estemos viendo aquí nada lo normal ha hecho el apoyo en la línea de 20 igual es un esquema que veréis mucho línea de 20 en a 20 en a 20 y a seguir hacia arriba de momento siguientes objetivos pues los tenemos en la zona de los 530 a partir de ahí sí si sigue el mercado le deja que yo creo que sí pues nos iremos a la zona de los 586 que principalmente va a ser la primera zona que se encuentra un poquito resistencia por estas estos dos máximos anteriores que hubo que le mandó abajo donde hizo este doble suelo donde subió pues ahí lo tenemos bien vamos a ver audio porque me comentaba iván decía joder cómo veo la entrada en audio no veo por donde meterle mano bien pues vamos a ver una cosa estamos en cuatro horas hemos visto que hicimos un suelo y dos suelos vale qué pasa cuando vemos que hacemos el segundo suelo línea de tendencia rota incluso aquí tenemos ya la vela del pullback a la línea de tendencia y para arriba vale pues entonces un suelo y dos suelos en el momento que rompemos línea de tendencia podríamos entrar en el pullback pero pero vamos a activar el olinguan y el olinguan vale no se estaba diciendo aquí en esta vela roja que hay cruce positivo entrada confirma un suelo dos suelos rotura de línea de tendencia y esta vela me está confirmando aquí en este punto vale que podemos entrar y de ahí para arriba pam 17% ahora bien siguientes posibilidades pues fue esta pelotita verde pero que ya era un poquito tarde porque hizo una mecha muy larga vale que era el cruce de la 20 en a 20 con nuestra línea nitro la línea blanca si previamente ya tenemos esto y vemos que se va a cruzar en la siguiente vela podríamos haber entrado y haber cogido toda esa subida por lo menos por lo menos hasta esta zona de máximos para eso yo no te digo que te vayas hasta arriba pero desde ese punto si tú entras y te vienes hasta esa zona de máximos pues es un 12% que es muy rico para hacerlo en un ratito vale ahora estamos teniendo el pequeño retroceso que debe de tener vamos a hacer una pequeña medida que para eso tenemos a nuestro amigo fibonacci que nos facilita bastante las cosas vale hemos pasado la primera zona con lo cual ya sabemos que nos vamos a la zona golden pocket vale y en ese gp pues vamos a ver vamos a poner nuestras compritas que está rebotando ya desde el principio del gp vale del golden pocket bueno pues porque la primera compra viene aquí justo segunda tercera a gusto del consumidor a lo mejor ahora ya se va para arriba no sé ahora de momento le tiene que esta zona en la línea verde le tiene que hacer de resistencia y volver a ir abajo si no tiene fuerza si tiene fuerza puede subir para arriba perfectamente por eso ponemos siempre la primera compra al principio la segunda en el medio y la tercera al final siempre un poquito por encima de cada una de las líneas vale para no quedarnos fuera y poca leche más pero vamos que la entrada estaba clarísima aquí vale como la metes mano un suelo dos suelos la línea de tendencia rota y encima con el pullback hecho ya se podía haber entrado ahora bien más allá y a eso tenemos nuestro linguan que nos dice cruz amarilla es decir que entra entra en largos ragatas 17 por ciento esto es algo que vais a ver repetido en las al coins mogollón tanto contra el dólar como contra el bitcoin y son entradas muy buenas bien bnb que también me habéis pedido que ya habíamos visto pero bueno como aquí tengo lo mismo pues lo mismo trate que aquí lo he pintado y aquí lo tengo y es el mismo que más es que no tiene más ya lo habíamos visto ahora cardano para el dólar bnb th y cardano vale cardano todavía yo creo que va a sufrir un poquito más vamos a verlo en el diario que lo vemos un poquito mejor porque porque tiene una subida súper mega parabólica vamos a ver porque aquí no tengo yo precisamente activadas las otras cardano tenía un vamos a quitar el all in one porque ahora mismo ya no nos dice nada veis que el esquema de todas las criptos que hemos estado viendo tienen 12 y para arriba vale cada no es especial porque está ya estaba ya enseguida por encima de todas las medias la media 200 la tenía de seguro la media de 50 ya se ha cruzado hacia arriba con lo cual tiene un esquema perfecto de seguir subiendo y ahora mismo lo que está haciendo es una banderita que va a salir para arriba pero vamos como un tiro en cualquier momento tiene que seguir cargando el tira chinas vale que todavía tiene que yo creo que todavía le quedan unos días de lateralizar y corregir un poquito y a partir de ahí volver a salir por lo que está haciendo si nos fijamos bien vamos a dibujarlo aquí vale es este es un triángulo es un triángulo este ángulo máximos veis que los máximos están siempre en la zona pero los mínimos están subiendo vale están empujando hasta el momento de lo rompa pues tirar hacia arriba no tiene no tiene mayor historia hacia hasta dónde pues lo más seguro es que quién sabe o sea tiene potencial para ir to the moon pero fijaros que está que tenemos alguien histórico no existe mechazo es real no es real pero posiblemente vaya a ser un objetivo psicológico creo que a los tres vamos a estar posiblemente la semana que viene pero lo sano vale sería que todavía tontearse un poquito por aquí tenemos esta pequeña mecha que hubo aquí o estos cuerpos si queremos más bien al cierre que nos hacen junto con esta zona una zona de ahora mismo soporte entonces vamos a pintarlo vamos a pintarlo vamos a pintarlo y le vamos a decir un soporte ahora mismo es el soporte de cardano que está en 191 entre el 191 y el 2 buenas oportunidades si cayese aquí muy buenas pero yo creo que más allá de estas velas del cierre de los 215 inclusive estas mechas que hay aquí en 220 puede ser puede ser perfectamente pero está muy 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 fuerte y hay muy buenas noticias la semana que viene que es la semana del día 12 que es cuando se supone que se activan esos contratos inteligentes ya dejará de ser noticia ya se dejará rumorear entonces para empezar tiene que haber la subida de la semana que viene luego dios dirá luego dios en función de primero lo que permita dios es decir bitcoin y en función de lo que el mercado en general diga y cree sobre sobre cardano poca leche más lo tenemos vamos a ver aquí porcentaje de cambio en perdedoras o gen en un 5% a la 4 por ciento ram 4 por ciento y bueno son 4 por ciento es tampoco es nada del otro mundo para el mercado en el que estamos y por el lado bueno tenemos a rdr con un 28 y nuestra señora la jefa y otra y otro 24 por ciento y eso después para que no os creáis lo que dicen en muchos sitios brutal brutal muy bien el internet de las cosas está empezando a moverse todo el tiempo ya sabéis que yo soy un apasionado dieta que la holdeo que voy cada mes guardando un poquitito y bueno pues aquí están los momentos en los que dices bueno pues cuando llegue a un máximo posiblemente mi holdeje de ser hold lo venda y ya comprar el hold más abajo porque tendrá sus ciclos de carga y descarga pues como todas nos vivimos de puros impulsos y retrocesos cada impulso le corresponde un retroceso si le puede sacar beneficio porque no se lo va a sacar por mucho que hayas estado ahorrando mucho tiempo esas criptomonedas yo sí yo así lo hago y la verdad es que no me puedo quejar porque si no estoy holdeando siempre estoy ahorrando estoy ahorrando estoy ahorrando estoy ahorrando no muevo ese dinero está muerto y al final ni estoy motivado ni tengo ganas de seguir ni nada ahora hay gente que no sé qué complicar la vida es diferente perfil y simplemente los guarda y ahí pues pues ya no sé cuando se muera pues ya lo disfrutará yo prefiero disfrutarlo ahora en parte y otro ya cuando cuando ya sea un poquito más mayor más todavía fijaros por otro lado file coin de la que ya hicimos en su día una entrada muy buena pues ha hecho un cebollazo a la línea de 200 dentro de ese esquema que estamos diciendo en todas las a las artes que llevan que tienen que pasar la línea de 200 y venirse a más justo donde está ahora en estas dos mechitas de la gran de esta gran mecha que hay aquí de esta gran vela luego a partir de ahí banderita y seguir tiene el cruce ya de 50 con 100 igual esquema que hay en muchas y bueno a xs tremendo lo que ha hecho hoy ha sido tremendo lo yo aquí me marca un corto las cosas como son 94 16 94 16 ahí está ahí marca un cortito nada de un rato a 91 y algo a 20x y ya está sacarle un poquitito con muy poquito dinero simplemente por por tontear por 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 no aburrirnos un un sábado nada y en un rato que tenía ahí digo pues venga vamos a hacerlo pero nada nada más interés de la matic sigue muy bien ya nos marcó el cruce fijar es que es un esquema muy similar un suelo dos suelos línea de tendencia rota cruce para arriba una línea de tendencia rota podemos entrar pullback podemos entrar si ya nos marca que no vamos para arriba muy bien muy bien la verdad es que ya le tocaba es un esquema completamente diferente si os fijáis no tiene nada que ver con el esquema por ejemplo de file coin que ha alcanzado la línea de 200 matic es de las potentes que ya la línea de 200 la tiene muy abajo ha sido su apoyo y a partir de ahí es un esquema muy 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 distinto ha sufrido un poco un poco bastante diría yo y ahora pues le tocará también decir algo dentro de todo este mercado que ha pasado que tener en cuenta que él el dinero de defi ha hecho su pequeña burbuja dentro de todo esto y pues matic como buena decía ha sufrido un poquito ahora el dinero de déficit se ha ido a los nfts a los juegos y demás cuando la micro burbuja de juegos explote pues ese dinero se volverá una parte de nft o sea perdona defi y otra parte al coins y así irá surgiendo vale y luego pues se repondrá otra vez el tema de juegos con los nfts y al final irán madurando son mercados parte de esos mercados que tienen que ir madurando y bien son ciclos normales totalmente lógicos y ahora mismo pues bueno matic se encuentra además tenemos aquí una zona que es una resistencia ya tocó 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 vamos a ponerlo vamos a marcarlo aquí como resistencia vale y una vez que la pase debería de apoyarse para seguir peleando hacia arriba vamos a ver qué tal qué tal sigue aquí nuestra nuestra amiga mainframe un 10% fantástico el mismo esquema vale ya tenía el cruce hecho anterior de la de 50 a por la de 200 a pasarla hacia arriba muy bien rous y nuestra amiga amigo nuestra amiga rousa ahí está creciendo madre mía quien lo diría la verdad es que me alegro por los que lo tengáis y si es que la queréis quitar por seguir pero no tiene mala pinta también pero todavía queda la chicha básica tensión token gracias por los que donáis ya pasó la línea de 200 de otra manera pero muy bien más vamos poquito a poquito a la de tocar aquí hacer un poco de banderita y seguir por lo menos aquí tendrá que venirse a 102 103 bueno en el carro que ya hemos estado viendo y ya bueno pues sea bueno ahora si va que yo sé que alguno tiene por ahí si va usd t bueno pues tenemos aquí en marcha hacia abajo está intentando a ver si pasa la ema 20 y puede tirar hacia arriba un poquito primero objetivo una vez que pase pues va a ser los 853 pero es que estas cosas ya sabéis que no me mola ni un pelo las cosas como son y bueno pues ya poco más tita que os gusta por ahí alguna a tocar la línea de de 200 todavía le queda un poco de chicha veis que ni siquiera la línea de 200 y dónde está la de 50 tiene que ir a cruzarse y pasar la línea de 200 y venirse a la zona de 870 65 fácil entonces bueno pero claro primero tiene que hacer ese paso porque además tiene aquí una resistencia que puede ser interesante porque fue aquí resistencia aquí fue soporte y nos han mandado hacia abajo cada vez que hemos ido a esa zona vale vamos a marcar la línea no nos confundamos y le marcamos como resistencia entonces me está empujando empujando va a volver a llamar la puerta yo creo que sí romperá pero a lo media nos dice que todavía le falta un pelín la semana que viene seguramente la rompa y poca cosa más como tampoco ha expidido más es sábado vamos a descansar que ya está bien si no cualquier día me vais a ver más divorciado otra vez divorciado pues que le vamos a hacer lo que hacemos aquí madre pero no es lo suyo vale no es lo suyo así que bueno vamos a terminar con bitcoin que tiene una vela de diaria pues normal normal tampoco poca decisión un poquito de no sé qué hacer es el barrio sobre para abajo ahora quiere tirar para abajo pues bien a ver si un poquito así calles y si es que 48 me parece poco pues de hecho y medio me parece poco pero bueno si viniese a hacer un surco aquí abajo con 47 y medio pues sí estaría bastante mejor pero vamos qué lo veo complicado más allá de esta vez la línea de 100 como está sirviendo de soporte en el movimiento desde que la paso aquí soportando soportando la pasa un poquito para la pasar un poquito a lo mejor la siguiente vez lo pasa un poquito más que lo que suele hacer es un poco cabroncete y bueno pues ya tiene una zona otra zona y ya se venga casi a tocar la de 200 y vuelva ahora a ser la de 200 es la que le dé un impulso a partir de ahí ya veremos lo que hacemos vale pero hay que vigilarla porque es la que no podemos perder de ninguna de las maneras y eso que estamos en cuatro horas vale en la parte de diario en lo que concierne a diario pues nuestra línea nitro que es la blanca que es la que nos manda la que nos dice la tendencia va perfecta estamos por encima de la línea de 200 de hecho ya le hemos hecho varias pruebas se hizo aquí volvió a pasar se apoyó aquí se apoyó aquí prácticamente en ella y sigue hacia arriba tenemos mínimos ascendentes máximos ascendentes lo que toca es seguir de momento seguir ya veremos que esto no quiere decir que en cualquier momento del mercado no nos puede dar un susto pero de momento el rey está funcionando bastante bien así que bueno no os quito más tiempo chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y